Josefina Patlán es la primera mexicana en trabajar con misiones humanitarias de la ONU, enfermera militar que durante más de un año estuvo en el desierto del Sahara. De primera instancia nosotros fuimos como observadores militares para asegurarnos que los tratados o los acuerdos a los que se llegaron con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre las dos naciones que están en conflicto, los respeten. En el Campo Militar Marte de la Ciudad de México, ella y otras 39 militares destacadas fueron condecoradas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Destacaron en ámbitos como la campaña contra el narcotráfico, mérito deportivo, contribución militar, desempeño en el Plan DN-3E y ayuda humanitaria, con lealtad, perseverancia y compromiso institucional. Refrendamos nuestro compromiso y lealtad institucional ante la sociedad mexicana para coadyuvar en la seguridad, desarrollo y progreso del pueblo de México. Mientras tanto, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las trabajadoras del Poder Judicial tomaron el micrófono de manera espontánea y sin decir su nombre. Y que la justicia llegue para todas las abuelas, madres, hermanas, hijas, hijos de muertas, desaparecidas. Al área de murales acudió la primera mujer presidenta del alto tribunal, Norma Lucía Piña Hernández. En compañía de las ministras Margarita Ríos Barjat, Yasmín Esquivel Mosa y Loretta Ortiz Alf, escuchó a sus compañeras. Estoy segura que gracias a su administración, las mujeres ya no vamos a vivir violencia ni laboral ni sexual en la Suprema Corte. Especialmente quiero agradecer a las mujeres que saben trabajar con mujeres, que sumamos, que hacemos. Con uno, Eduardo Ruiz y Gustavo Castillo.